Mi nombre es Pablo Gulel, soy el productor general de los productos de la compañía Androgram. Trabajo junto a Sebastián Ortega, el creador de los programas. En este caso, Un Año para Recordar, es nuestro nuevo emprendimiento de ficción en tira diaria para la pantalla de TVF. Estos son los días previos de toda la expectativa que tenemos los productores para que este programa les guste a ustedes, les guste al público. Hay mucho trabajo, son casi 100 personas trabajando en tractores, técnicos, realizadores. Un gran número de gente, toda muy profesional, que los viene acompañando hace muchos años en los productos que hacemos en Androgram. Es una comedia romántica que cuenta la historia de Ana, una joven mujer que a partir de un hecho trágico que vive, tiene la posibilidad de viajar un año atrás en el tiempo y con esa posibilidad, que le da una fuerza superior, intentar cambiar el destino propio y de la gente que la rodea. Con toques de fantasía absoluta, momentos dramáticos, como dije antes, policiales, comedia y demás. Y bueno, ahí estamos trabajando a pleno en los decorados de estudio, donde se recreó un supermercado impresionante. Todos actores muy buenos y talentosos para esta comedia romántica en tira diaria. Eso es un año para recordar, una comedia que se va a ver muy pronto por teléfono.